El Rancagua tiene aproximadamente unas 700 cajas oficinas, obviamente que ahí el monto es hasta de 200.000, que me aseguran desde el banco que no tiene cobro de comisión o cobro de gestión, que es una muy buena decisión. Y por otro lado también están los serviestados, en donde pueden retirar hasta 2 millones, y las oficinas del banco que no tienen límite. Como lo dice muy bien esta campaña, retira tu 10% con seguridad al 100%. Esa es la tarea más importante. Cuando uno no entrega sus claves, cuando uno tiene el cuidado necesario de no publicar en las redes sociales datos que pueden ser mal usados por personas que están pendientes de aquello para robar, para engañar a esas personas, indudablemente estamos haciendo un trabajo que nos va a conducir a que este tipo de delitos no sucedan. Hoy día lo que sí estamos primando es que nuestros clientes puedan hacer los giros a través de las cajas vecinas, dado que en cajas vecinas existe la misma seguridad con respecto a los sistemas que tenemos dentro de las sucursales. También considerar y recordar que los clientes que reciben menos de 200.000 del pago del 10% de su AFPE no tiene costo el retiro. Y pueden hacerlo hasta el 30 de septiembre. O sea, una muy buena noticia. Sí, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito hemos lanzado esta campaña Retira tu 10% con seguridad al 100%, que básicamente es evitar robos y estafas a personas que se les ha devuelto su 10%. No entregar tus claves de seguridad. De la AFP no la van a llamar ni le van a mandar mensajes. Eso es muy importante. La verdad es que hemos visto que ya, lamentablemente, hay personas que han caído en estafas. Algunos de los fraudes más comunes que hemos detectado en los últimos tiempos son, en primer lugar, el pago rápido. Las personas están recibiendo un mensaje de texto con un link en el cual se les indica que hay un saldo pendiente, un beneficio pendiente en el Chile Atiende y que hagan clic en ese link para acceder al beneficio. Eso es mentira. El consejo y el llamado es a no abrir ese link para no caer en fraudes que pueden hacer hackers detrás de todo ello.